Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, ¿por qué no te acostarás sin saber alguna cosa o problemas? Y vamos ya con las noticias de España y alrededores. Ojo ahí con El Mundo, que es súper facha y de derechas, que comenta, casi un 60% de las jóvenes españolas admite haber mantenido relaciones del tema sin ganas o como sacrificio hacia la otra persona según un estudio. Y entonces una feminista con escasas dotes empáticas ha contestado, ¿Sabéis quién no tiene tema nunca sin ganas o como sacrificio? Los hombres. Bueno, pues si eres un tío y alguna vez has hecho un favor a una tía o ella le apetecía y tú has tirado pa'lante y demás, pues dale like y suscríbete para acabar con estas ideas de que las mujeres son seres de luz y que los hombres son siempre malvados y nunca les pasa nada malo porque hay un patriarcado que todo nos favorece, por supuesto. Ay mía, ¿será que no hay tíos que han hecho un favor? Madre mía. Y ojito ahí, Bildu exige a Sánchez un plan de atracción de Etarras en el extranjero para excarcelarlos en España. Bildu quiere la excarcelación de todos los terroristas y asesinos incluidos a los que se encuentran en el extranjero. Mola porque te venden la moto de que no son proletarras, que no son ETA, que no son tal y están preocupadísimos por estos asesinos, tanto por acercarlos como por soltarlos como por hacer manifestaciones y marchas en favor de esta gente. De verdad, pero que son terroristas, que son asesinos, ¿qué hacéis? Las cifras fundamentales para el debate de las pensiones. 40.000 millones de descuadre en dos décadas y subiendo. Básicamente dos ministerios de igualdad. El gasto en prestaciones crece cada año. También, salvo en momentos de crisis, lo hacen los ingresos, pero a un ritmo inferior. Y ya lo he explicado muchas veces, en España hay unos 16 millones de trabajadores en el sector privado y 9 millones de pensionistas. Eso significa que por cada 100 euros que se suben las pensiones, los salarios privados, los salarios de los trabajadores del sector privado, se bajan necesariamente 56 euros. Son matemáticas, es mera redistribución. Las pensiones se pagan directamente de los salarios, de las cotizaciones a la seguridad social, tanto por parte del trabajador como por parte del empresario, pero que ya sabemos, los que tenemos un mínimo de conocimiento de la economía, que todo coste laboral sale del salario. Por lo tanto, son los trabajadores del sector privado quienes pagan las pensiones. Y subir las pensiones implica bajar los salarios. Y así queda la cosa. Así ha variado el ingreso mediano en España entre los años 2009 y 2021. De 18 a 24 años ha bajado 138 euros. Luego, pues las sirvientes franjas ha subido y los mayores de 75 años han aumentado sus ingresos en 3.245. Es que el capitalismo hace que los jóvenes estén cada vez peor. Ya, es que comparad subidas. Menos 308 más 506 más 136 más 3.245 euros, los mayores de 65. Sin embargo, en los periódicos de izquierda dicen La subida de las pensiones resucita el debate sobre su viabilidad con un falso conflicto entre jóvenes y mayores. Me explicas de dónde sale ese falso conflicto. Y encima, en la noticia, te lo justifican diciendo que está muy bien subir las pensiones porque gracias a las pensiones hay mucha gente joven que sobrevive porque pide ayuda a los abuelos. Ayuda que sale del propio dinero de los jóvenes. Y es que esto además es la pirámide poblacional de España. Ya me dirás tú qué pasará cuando se jubile la gente que tiene ahora entre 40, 45 y 50 años. Esta poquita, poquita gente de 20 años va a poder mantener todo esto. En serio. Y es que así se ha ido modificando la pirámide poblacional de las pensiones. Aquí, cuando se implantaron las pensiones, teníamos muchísima gente joven para muy poca gente mayor. Sin embargo, esto va creciendo de una forma diferente a lo que se esperaba. Bueno, es la típica estafa piramidal que al principio empieza como una pirámide, los de abajo pagan a los de arriba y a medida que se va achatando la parte de abajo, pues peta la pirámide y pasa a ser todo insostenible. Y las pensiones son claramente una estafa piramidal. Pero, eh, no abramos el debate porque estamos así y va a petar el sistema público de pensiones. Pero mejor mirar para otro lado, no mires arriba. Y ojito con los rusos. Fuente de Crimea. Un golpe psicológico que deja a Putin sin líneas rojas. Así es que los ucranianos pues habrían bombardeado el puente que une a Crimea con Rusia. Y eso, Putin, que fue el que empezó la guerra y empezó bombardeando a Ucrania, dice, Putin acusa a Ucrania de la explosión del puente de Crimea y la califica como un acto terrorista. O sea, tirar bombas en una guerra es un acto terrorista. A no ser que las tire Rusia. Al menos 13 muertos en un nuevo ataque de la aviación rusa contra la castigada Zaporilla. Pues bueno, eso no es terrorista. Si lo hace Rusia está bien, si lo hace Ucrania está mal. Y encima es Ucrania quien se defiende de Rusia. Nada tiene sentido, pero Putin es especialito. Y ojito aquí con la noticia del día. Piden a la fiscalía investigar los cánticos de vamos a volver al 36 en la feria de Vox en Madrid. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ARMH, ha solicitado que el Ministerio Público indague sobre lo ocurrido. Y es que Infoblogger y los meconios, pues youtubers que están aquí para meterse con los progres y demás y hacen cancioncitas, han ido a montar un concierto en el Viva 22. Han cantado, han estado ahí cantando sus canciones sin más. No tiene más trascendencia, ni problema, ni nada. Y hay un momento en la canción de Fatsas Heroes donde yo aparezco. Y por cierto, me han dicho que he salido en Noticias 4. Si alguien lo ha grabado, que me lo pongan. No he salido en las noticias cantando esta canción. Pues hay un momento en que se dice, vamos a volver al 36. Tiendes la letra, si escuchas, si prestas atención y no quieres engañar, cosa difícil para ellos, lo que se dice claramente y abiertamente es que es la izquierda quien quiere volver al 36. Que son ellos quienes tienen ganas. Y por eso se canta, vamos a volver al 36 porque es lo que quiere la izquierda. Eso es lo que se dice. Entonces, piden investigar a la fiscalía que alguien diga que la izquierda quiere volver al 36. No tiene sentido. Es como si intentasen hacer ver que los de Vox estarían cantando, bien, vayamos al 36, demos un golpe de estado. No, lo que se está diciendo es que la izquierda quiere hacer, en serio. Ay, Dios mío. Es impresionante la de problemas que tiene la izquierda para viralizar cosas que no acaben siendo un bulo. Lo del bulo del culo. Lo de la bollena trollera. Lo de Samuel que dijeron que era por tema de homofobia, al final se descubrió que no. Lo de los pinchazos en las discotecas. Lo de los cánticos en la residencia de estudiantes que al final eran un juego entre hombres y mujeres. Entonces, todo lo que intentan viralizar, todo lo que intentan decir, todo lo que intentan mencionar, todo al final resulta un bulo. Y aquí pues se sumaría esto fantástico. De verdad, el nivel de análisis de la izquierda es maravilloso. No me extraña que sean los niños pequeños y los pijoprogres, que no les preocupa el dinero porque no lo tienen y no saben muy bien de dónde lo están sacando, sean quienes votan esta izquierda. Porque son gente totalmente alejada del mundo real. Por eso luego piden bajar la edad de voto a los 16 años, evidentemente. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haber visto las noticias hoy. Ahora estáis mucho más informados y como premio me merezco que me sigáis todos masivamente. Un saludo y nos vemos.